es tiempo de compartir la pasión del fútbol aquí comienza anfa es por toda la información del fútbol semi profesional y amateur de todos los torneos oficiales de anfa un compacto semanal con notas comentarios y reportajes aquí comienza anfa es por como la pelota vuelve al fondo de la red como el grafitis infaltable en la pared como el grito de la hinchada como una hermosa jugada volverá volverá qué tal amigos un gusto reencontrarnos para compartir otro nuevo programa de anfa es por tv con muchas novedades toda la actividad del fin de semana tenemos el compacto de notas de cancha y también en un ratito nada más integrantes del equipo américa que participan las competencias de fútbol 9 para estar aquí en el estudio dialogando con nosotros sobre todo lo que tiene que ver con su equipo en cuanto a la historia bueno que están disputando en este momento que es el torneo uruguayo de la división albe como ven los rivales como está toda la competencia y de mucho más vamos a estar dialogando con integrantes de américa fútbol club también vamos a estar con todo el resumen de lo que dejó la etapa del pasado fin de semana con novedades importantes ya que tenemos la posibilidad de tener una nueva final si bien todavía falta el equipo del apagón en lo que es la divisional de fútbol 11 la primera división del campeonato uruguayo deberá ganarle en su encuentro atrasado al equipo del hornero para forjar una final justamente contra el mismo rival o sea que prácticamente para ser campeón tiene que ganarle dos veces al equipo del hornero así están las cosas en este campeonato uruguayo de la primera división de fútbol 11 en tanto la divisional de fútbol 9 tiene como líderes absolutos en este momento a dos equipos que comparten la primera división ellos son el equipo de la escuela y unidos fútbol club que están ambos con el mismo puntaje compartiendo entonces el sitial de privilegio que tiene esta divisional de fútbol 9 de esto y de mucho más vamos a hablar en el próximo bloque después de lo que va a ser la entrevista con el equipo de américa y así mismo repasar los equipos nuevos que ya están inscritos para lo que es el torneo mundialista la fase primera la primera etapa de preparación del mundialista ya está a punto de comenzar hay varios equipos que ya están aguardando su debut y vamos a estar también mencionando cada uno de ellos y posiblemente este próximo domingo ya tengamos actividad competencia relacionada con la primera fase del torneo mundialista ponemos ahora la primera pausa en este programa de anfa sport tv con el saludo para nuestro compañero rubén valencia que no está presente hoy acompañándonos como lo hace tradicionalmente pero también para todo el equipo técnico que pone en marcha esta apuesta que hacemos semanalmente para ustedes con anfa sport tv pausa y ya seguimos compartiendo la pasión del fútbol aquí como siempre con todo lo que es la actividad de la asociación nacional de fútbol amateur ya volvemos la casona hotel y restaurante ubicado en el centro de nuestra ciudad ofrece todas las comodidades para que tu estadía en federación sea inolvidable contamos con servicios de wifi confitería desayuno y limpieza cena show con varios artistas internacionales una selecta carta de pescados minutas carnes pollos y diversas especialidades de nuestra casa reserve ya mismo al teléfono 034 56 481 494 y si lo prefiere por mail a la casona arroba federacionnet.com.ar la casona hotel restaurant casero 585 federación entre ríos los artistas uruguayos lucen los diseños exclusivos del rey del mocacín estilos especiales de juan josé silva para bailarines y cantantes de tango envíos a todo el país doctor silvestre pérez 2505 a un mocacín de la avenida 8 de octubre pedidos al 2 508 27 61 porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta seguimos presentando ANFA SPORTS iniciamos un nuevo bloque de ANFA SPORTS TV como siempre conociendo a los equipos que protagonizan las competencias en esta temporada 2017 y hoy tenemos la visita de un equipo de fútbol 9 que está haciendo prácticamente su primera rueda todavía falta la segunda rueda de este campeonato uruguayo es la divisional B y nos van a estar contando un poquito de su historia de la expectativa que tienen en este torneo nos visitan precisamente quien ha oficiado como delegado en alguna oportunidad el señor William Romero y también está Diego Rodríguez con nosotros bienvenidos los dos gracias por estar con nosotros muchas gracias bueno, América, como está América en este campeonato porque tuvieron un pasaje anterior en la temporada pasada en el 2016 pero ahora hay una cantidad de equipos importantes, muy competitivos, está muy pareja la divisional y ya a esta altura como que pueden tener algún balance primario por lo menos de cómo viene el torneo, ¿no Diego? es así sí, sí, tal cual América, bueno, en realidad se organiza a fines del año pasado somos un grupo amigo en realidad que nos conocemos de toda la vida hemos jugado algunos de nosotros juntos en alguna oportunidad pero nunca todos y bueno, el año pasado armamos el equipo de América tratando de poder tener un espacio para competir para poder jugar juntos y bueno, divertirnos porque realmente es lo que nos gusta a nosotros es jugar al fútbol y bueno, de ahí en adelante, como tú decías, entramos en el torneo metropolitano es cierto bueno, tuvimos una buena participación y bueno, este es el segundo campeonato que vamos a jugar en ANFA y bueno, muy contentos en realidad vemos que es una divisional muy pareja, muy competitiva y bueno, eso nos gusta porque realmente eso es lo que venimos a buscar acá claro, sin duda, cuanto mejor competencia exista creo que más motiva también, ¿no? para superarse, para ganar los partidos se desprende de lo primero que comentaste es que el equipo tiene una historia, aunque se conozcan de años pero tiene una historia de poco tiempo de corto tiempo, de un año prácticamente a este, ¿no? sí, en diciembre en realidad nosotros fue que nos inscribimos en ANFA para jugar el primer campeonato o sea, en diciembre, el 4 de diciembre estaríamos cumpliendo un año como club como equipo, ahí está, como club perfecto, bueno, William, vos sos un poco también un referente o la cara visible en algunos casos porque has venido a reuniones has estado un poco representando al equipo ¿qué cambia de aquel América de los comienzos del año pasado a este América de hoy día que se muestra en la cancha competitiva más experiente nos da la impresión a los que vemos de afuera que hay un mejor nivel en el equipo que la primera etapa del club ¿es así? ¿han corregido algo? Sí, sí, abundante, muchas cosas antes estábamos como más desordenados como cada cual era la suya por más que seamos amigos estemos compartiendo todo el tiempo cosas en el momento de jugar capaz que era un poco más egoísta cada uno pero hoy en día jugando ya somos uno, como quien dice estamos aprendiendo a unirnos más a jugar mejor, el compañerismo qué tema ese porque a veces encontrar la forma de jugar en forma colectiva el fútbol que por tradición a los uruguayos nos gusta jugarlo en la calle, en la playa en un parque, donde sea pero resulta que una competencia es diferente hay que cubrir compañeros hay que estar atento a las posiciones de cada uno y todo eso lleva una etapa lleva un periodo de adaptación Sí, sí, nos falta igual nos falta abundante nos falta seguir aprendiendo y conocernos más en el tema del juego colectivo y todo eso Es un plan de joven igual creo que el mayor por lo que hemos visto en algunas imágenes que llegan acá no supera los 30 años Sí, no, no estamos ahí, estamos ahí en promedio Están todos ahí, ¿sabes? Futuro hay para poder mejorar Ahora, ¿cómo se financia todo esto? porque otra de las cosas que queremos destacar y seguramente el señor director en cámaras lo va a mostrar es que ustedes también han tenido una preocupación no solamente por lo técnico por lo colectivo por todo lo que es en la cancha sino por un tema de imagen yo recuerdo el primer América que participó acá y que si bien no estaban mal vestidos para nada esto no es una crítica, ni mucho menos pero se notaba que era el impulso, el arranque a como se pudiera dar la cosa para poder presentarse hoy por hoy vemos un equipamiento han progresado en eso, han trabajado se han esforzado por tener una buena presencia en el campo de juego pero también hay respaldo por lo que vemos Sí, sí, bueno, en realidad nosotros siempre nos preocupamos por poder presentarnos lo mejor posible el equipo rojo el tradicional que yo conozco por lo menos que nosotros empezamos también tratamos de que todos tuvieran todos los participantes del equipo tuvieran el equipo camiseta, short, medias tratamos siempre de poder estar lo mejor que podamos presentados y bueno, justamente en el día de hoy queríamos presentar dos cosas nuestra nueva equipación y también lo que es el nuevo sponsor que nos está apoyando para esta temporada que realmente estamos muy contentos Vamos a lo largo Vamos a lo largo Claro, sí, es la homeopatía A veces me dicen en la parte técnica que no, que la prenda no queda bien que yo la agarre y la muestre pues yo me tienta a mostrarla en cámara Entonces, bueno, no sé en qué cámara estamos pero vamos a tratar de mostrar para que se vea se vea la esponsorización que luce el equipo de América a partir de esta temporada ahí el señor director la está mostrando La homeopática Hanneman ¿Qué le parece? Ahí va Y algún producto de acá también puede ser bueno para el deporte ¿No? Sí, sí, claro Justamente Pasamos chivo, ¿no? No, es tal cual Nosotros, bueno la homeopatía nos proporciona a nosotros también todo lo que son los productos de ellos para lo que es esguinces, golpes recuperación muscular, calambres y la verdad que bueno, yo particularmente que ya conozco la homeopatía de antes ya los he usado y la verdad que me han dado muchos resultados Que de hecho los productos naturales hoy por hoy en lo que es la parte de la sanidad del deportista están presentes en una gran cantidad de casos y muchísimos clubes profesionales toman este tipo de productos para agilizar las lesiones de los jugadores profesionales o sea que bueno toda la gente de ANFA que tenga inconvenientes desde el punto de vista físico de salud bueno, acá tenemos para comunicarse si no, se contactan con los muchachos de América y le piden todos los datos para ir consiguiendo este tipo de productos Sí, de hecho nosotros tenemos una página en Facebook de América donde estamos y vamos a estar promocionando también algunos de los productos vamos a hacer algunos sorteos también para la gente que comparta la página y bueno, para que lo puedan conocer más el equipo de América y también nuestro sponsor Que además que haya una apuesta al deporte y al fútbol amateur siempre es lo que nosotros desde acá, humildemente que tenemos por lo menos el medio para poderlo usar siempre tratamos de decirle a muchos empresarios que a veces pagan fortunas por estar en algunos medios de comunicación y no miran un poquito la apuesta al deporte al fútbol al fútbol amateur donde hay mucha muchachada donde hay familias atrás que a veces es un granito de arena que a ellos no les afecta mucho a ustedes les cambia la imagen la presencia los motiva para seguir hablemos de fútbol en este caso jugaron una cantidad de partidos por esta primera rueda de este torneo y ya conocieron rivales equipos más o menos tienen idea cuáles son los los equipos que han visto más competitivos a decir bueno con esto tenemos que tener cuidado hay que ganarles porque son serios candidatos a ganar ¿cuáles son los equipos que les impresionaron más? Bueno primero como te decía al principio vemos una divisional muy pareja van 5 fechas hasta ahora del campeonato y nosotros no vemos ningún equipo que sea fácil vamos a decir que se pueda jugar con tranquilidad todos hacen fuerza tampoco vemos ninguno que sea un imposible de poder ganarle claro o sea vemos una divisional muy pareja y personalmente a mí me llama la atención o sea ya los conozco un poco del campeonato pasado el equipo de la escuela me parece que es un muy buen equipo con el cual ya hemos jugado ya nos conocemos y creo que ellos son uno de los que hay que tener presente siempre ¿no? Que van primero además con unido creo que es que van con parte en la primera posición pero igual como bien decías hay muy poquita diferencia de puntaje entre los que van primero y los que van allí a mitad de tabla porque al ser tan corto lo que va jugado hay chances para todo hay que aprovechar ahora más bien claro ustedes se han reforzado William para este campeonato digo jugadores nuevos han ingresado al equipo sí hemos hemos tenemos la posibilidad de llamar a un a un medio campista para refrescar un poco el medio y y tranquilizar un poco y controlar la pelota en el medio y también este hace poquito este vino un golero tenemos no hacía falta un golero y y por ese lado también para cubrir los tres palos y que no entre ninguna pelota claro claro son dos posiciones fundamentales y hasta el momento han notado que esas incorporaciones han sumado para el equipo sí cambiaron un poco el rumbo cambió cambió hay jugadores con experiencia en equipos por ejemplo del fútbol profesional que hayan pasado por inferiores por por formativas tienen jugadores con experiencia en ese sentido ustedes se lo plantean sí hay jugadores jóvenes que estuvieron formativos de algunos equipos de primera división y bueno que son justamente amigos nuestros y estamos ahí siempre en contacto son parte del plantel algunos de nosotros también participamos en algún momento en algún en algún en algún en algún equipo y está y después en equipos así como como lo es América hoy en día el golero recién ingresó esta semana pasada fue el primer partido con nosotros sí la verdad que estábamos contentos con la incorporación de Claudio que vino a reforzar mucho estábamos con un problema medio grande por el golero que teníamos tuvo algunos problemas personales y no pudo seguir jugando y de hecho en dos de las fechas que jugamos tuvimos que jugar con un jugador improvisando un poco y bueno ahora estamos contentos porque tenemos un golero que es también un referente atrás claro son posiciones claves le gusta mucho organizar y ordenar el fondo entonces eso es algo que nos hace falta también ¿hay un cuerpo técnico? tenemos un cuerpo técnico ya estaba en la temporada anterior o sea que conoce a la América desde los inicios desde los inicios el director técnico es un padre de uno de los pobres y está desde que él agarró asumió obra de vuelta nos ha dado tremenda mano nos ha organizado también nos hemos parado bien y me parece que ha dado resultado tener un referente externo que no sea uno de nosotros también por un tema de los cambios de quién sale y quién no eso también también para que no haya cruce entonces uno de afuera externo que haga todo ese trabajo y ha dado resultados sin duda que así debe ser más allá de que Juan Ramón Carrasco dice que se podía jugar y dirigir pero todos creemos que por algo históricamente tiene que haber un cuerpo técnico afuera porque lo ve más frío porque tiene más experiencia y que además lleva a la responsabilidad de decir bueno hago un cambio sale X jugador y entra X jugador tiene que haber una persona hay público en América el otro día estuvimos viendo imágenes y creo que no son de este último partido sino del anterior todavía y veíamos una concurrencia creo que fue un encuentro que fueron a última hora si no me equivoco y tenían un público afuera bastante de gente amigos familiares no sé esposas novias pero en definitiva se nota que hay apoyo para el equipo y eso está bueno también ustedes sienten ese apoyo afuera si realmente hay mucha gente que se ha ido sumando desde el campeonato anterior y estamos muy contentos con eso porque realmente es un apoyo que nosotros lo sentimos dentro de la cancha cambia cuando uno tiene que mirar para afuera y ver aunque sean quizás no mucha gente pero esa gente está pendiente de lo que nosotros podamos hacer y eso te motiva para poder tratar de ganar el partido y poner todo lo que tenga es que cuando decimos mucha gente como decíamos recién tampoco lo decimos exageradamente como queriendo decir que estamos con una un ánter pero digo en un fútbol amateur en un fútbol amateur la familia presente amigos parejas lo que sea el aliento aunque sean 20 personas 15 10 están apoyando el equipo están con ustedes y eso de alguna manera motiva ¿qué cosas cambiarían de la competencia? ¿qué cosas han visto bien o qué cosas han visto mal? porque esto es micrófono abierto acá no estamos para decir todo lo bonito se puede hacer críticas se puede elogiar cosas que estén bien o decir cosas que están mal para corregir en definitiva por ahí pasa un poco este tipo de encuentros con los equipos de ser cristalinos y poder decir lo que opinen ¿qué cosas tienen para decir a favor? cualquiera de los dos bueno primero destacar las cosas buenas que creo que siempre es importante creo que ANFA con respecto al campeonato anterior ha mejorado un poco el tema de la organización recuerdo que el campeonato pasado hubieron muchos equipos que no que no continuaron la competencia a medida que iba avanzando eso a nosotros nos frustró un poco porque claro era mucha fecha libre y a veces era un poco difícil poder reacomodar todo lo que era ese campeonato que se iba desvirtuando y bueno vemos que este campeonato ya van 5 fechas y por ahora todo se mantiene en orden me gusta mucho también la apuesta que se hace al fair play al poder jugar de manera sana y competitiva y bueno en relación a lo que capaz que se puede mejorar que nosotros hemos visto como equipo es un poco la actuación de los jueces en la cancha a veces nosotros nos ponemos en el lugar de ellos y decimos bueno no es fácil tampoco sabemos que no es una tarea fácil y además es un tema polémico claro siempre será polémico y sabemos que de repente otros equipos también piensan un poco similar a nosotros porque lo hemos hablado pero claro a veces es un poco o muy o muy exagerada la actuación por ejemplo el hecho de poner tarjetas una trae la otra o a veces al revés como de hecho nos pasó el partido anterior el partido pasado el fin de semana pasado donde claro el partido se iba yendo de las manos porque por eso para nosotros por falta de poder controlar el partido capaz con tarjetas con amonestaciones verbales también y tal y a veces es un poco eso pero claro son situaciones puntuales que uno tendría que analizar la una a veces es difícil decirlo así y nada es global porque todo varía todo es puntual a la atención del partido a los momentos de juego al rival de turno y cada juez también es distinto y también pero está realmente estamos contentos en realidad por estar acá y por eso justamente estamos claro William también tu palabra importa en este tema digo cuáles son las cosas que has visto bien o mal podés decirlas tranquilamente no estoy estoy de acuerdo con él por lo personal me siento cómodo me siento bien y está sí hacer hincapié en eso en el tema de los jueces que capaz que es un poco lo que incomoda a muchos no solo a nosotros no creo que sea solo a nosotros sí quizás es el tema pensamos el tema de alguna manera de la seguridad de los jueces al momento de tener que cobrar cosas que hay muchos equipos que vemos que van con mucha demencia mala onda y van como a prepotear a esos jueces que de repente claro se sienten presionados y bueno a veces es difícil estar como yo digo en esa situación cuando en realidad están ellos dos y hay más cuando nosotros jugamos que es a última hora casi que no hay otra gente claro entonces están ellos dos y bueno contra todo y pase lo que pase y a veces hay equipos que claro que son un poco más se ensañan un poco más intentan sacar alguna ventaja de eso claro entonces a veces es complicado cobrar una otra cosa con esa presión arriba de la gente y tal capaz que hay algo de seguridad para ellos que puedan cobrar las cosas que realmente son nosotros somos un equipo muy competitivo pero a la misma vez tratamos de ser muy correctos en la cancha hay buena referencia en ese sentido del equipo de ustedes repasando y lejos de cambiar opiniones de las que ustedes puedan tener pero está bueno esto de intercambiar ideas inclusive por el televidente más allá de lo que nosotros podamos dejar hay gente del otro lado que también analiza y que también escucha y ve los tres puntos que ustedes acaban de tocar uno de ellos por ejemplo el tema de los equipos el primero que tocaba Diego el tema de los equipos y la continuación de los mismos continuación y finalización del torneo de los mismos es que muchas veces tampoco pasa por la resolución organizativa de ese punto el tema es que al existir un sistema de apertura para equipos con una inscripción libre muchos equipos vienen de otro tipo de torneos con otros sistemas de seguridad o sea más permisivos y ahí entra el segundo punto también que nombraba Diego de equipos que vienen con otra forma con otra intención con otra a llevarse un poco el partido por delante entonces esas son costumbres que de repente vienen de otro lado o sea vienen de otros lugares donde se compite también otro tipo de organizaciones de campeonatos diferentes con estilos diferentes de seguridad con reglamentos diferentes y bueno por ahí hay una cantidad de equipos pongamos la divisional que ustedes marcan 10 equipos 12 equipos por decir algo que no todos se adaptan a las sanciones que a lo largo del campeonato van recibiendo de pronto en otro lugar capaz que no había tanta presión en ese tipo de reglamento se podían hacer algunas cositas medias extra fútbol por decirlo de alguna manera y entonces vienen con la misma intencionalidad y por ahí acá aparece una sanción aparecen dos aparecen tres semanas sancionado un equipo medio grave y el equipo opta por no continuar porque ve que no puede adaptarse a lo que la organización pretende sin que eso signifique de que no hayan errores con esto no estamos justificando que no puedan haber errores de árbitros de la organización también porque todo gira con seres humanos tanto el árbitro la organización y ustedes todos se equivocan todos los que están pero el tema principal creo que es la adaptación de los equipos y no todos se adaptan para eso se procura y está difícil mediante reuniones que hemos mantenido con la Secretaría de Deportes de la Presidencia de la República con el doctor Echandi hemos tenido una esta semana la última habíamos tenido ya dos anteriores se procura unificar el fútbol a matar desde el gobierno entonces se van a reglamentar para la temporada próxima lo que son organizaciones que van a estar encuadradas en un marco que la Presidencia de la República va a denominar fútbol comunitario otro que se va a llamar fútbol comercial y otro que se va a llamar fútbol federado en el fútbol comunitario va a aparecer lo que son el fútbol que se juegan las plazas de deportes fútbol libre para la comunidad para chiviar como se dice después va a aparecer el fútbol comercial y ahí viene un gran problema porque son todas las ligas que cobran inscripciones van a estar dentro de lo que es un formato de fútbol comercial y por ende se van a tener que registrar en la DGI y van a tener que pagar impuestos pagar IVA pagar leyes sociales a sus empleados ya sean árbitros organizadores coordinadores porque son ligas con fin lucrativo o sea cobran inscripciones por lo tanto recaudan y si recaudan tienen que aportar y tienen que dar seguridad al servicio que brindan y después va a aparecer el fútbol federado que ya es el fútbol que esté bajo la órbita de organizaciones que reconozca el gobierno no de personas es decir yo me hago un campeonato y llamo a algunos jugadores para que jueguen no tiene que estar esa competencia regulada y bajo la órbita también de lo que es el Estado entonces todo eso que se viene el año que viene va a depurar va a depurar y va a llevar cada equipo a cada lugar a cada sector y seguramente el fútbol va a ser mucho más sencillo ya no va a haber equipos barriales metidos con equipos federados el equipo federado va a tener otras responsabilidades buenos jugadores buen sponsor buena vestimenta un fútbol para el fair play después va a estar el otro que va a ser un poco más ápero el equipo barrial que va al nivel de liga comunitaria bueno pero todo esto va a llevar tiempo pero viene bien las puntuaciones que ustedes manejaron y los temas para también llevarle al televidente los cambios que el país y no ANFA que el gobierno procura desarrollar estamos involucrados como asociación nacional de fútbol amateur pero esto rige desde el estado entonces digo esta variable quizás acomode un poco los puntos que ustedes trataron equipos más seleccionados árbitros más seleccionados rendimientos diferentes pero en términos generales también quiero destacar lo que ustedes dijeron el equipo de América está considerado como un equipo que juega bien al fútbol como un equipo de gente que no complica de gente sana y en definitiva vemos también un progreso en ustedes como equipo que es lo que ANFA quiere hacer en definitiva ir a lo largo del año depurando y viendo que equipos quedan para futuras cosas importantes y cuáles van quedando por el camino por eso lo que decía Diego que estaba muy bien es que a veces no terminan la cantidad de equipos bueno lo que pasa es que es un sistema colador es para ver que es lo bueno que queda claro si es complicado a veces adaptarse está bueno que puedan hacerse ese tipo de divisiones exacto creo claro que va a ayudar mucho a lo que es el fútbol que nosotros queremos jugar sin duda el complejo están conformes con el complejo en cuanto a lo que es la atención el lugar la tranquilidad han visto problemas en el entorno de ustedes si nosotros en el campeonato pasado tuvimos una instancia que no fue muy agradable en uno de los partidos de hecho con el campeón del campeonato de la divisional A con la justa empatamos ese partido 2 a 2 y en ese partido tuvimos la mala suerte vamos a decir de que a uno de nuestros compañeros le robaron la moto bueno que se le había comprado hace 2 días si se le había comprado un poco complicado ese tema pero después de eso nosotros no tuvimos ningún tipo de problema siempre vamos con la familia todos no tenemos no tenemos problema pero está esa si recordamos ahora que hacen la mención recordamos que fue un tema muy conversado creo que al último después se hizo un seguimiento ese tema por parte del complejo de no permitir esas caras raras que bueno hoy por hoy hay mucha inseguridad en muchos ámbitos pero en esos lugares así abiertos que hay tanta gente por ahí vienen dos con mala intención y es difícil también identificar lo tenés que ver en el hecho para corregir si pero salvo esa esa instancia que nosotros tuvimos que fue como te digo en el campeonato anterior la verdad que yo en particular estoy conforme con el complejo con la seguridad que tenemos ahora por lo menos podemos ir con la familia a disfrutar y no hay ningún problema y eso está bueno eso es lo bueno William hay un saldo bajísimo de tarjetas amarillas y rojas no hablo de América en este caso hablo de toda la competencia salvo casos puntuales a veces llegan 14, 15 equipos sin expulsiones es un número alto el fair play ha ido mejorando como bien lo decía hoy tu compañero ha ido corrigiéndose a lo largo de los distintos equipos y a lo largo de los distintos torneos ¿te parece positivo eso? que cada vez existan menos tarjetas menos expulsiones y se juegue más al fair play y se compita más sanamente ¿notás una variación respeto al año pasado en eso? sí, sí, sí hoy es mucho mejor la forma de administrarse capaz o capaz que no sé bien cómo fue pero está bueno eso está bueno que pueda que pueda ser un lugar sano para que las familias puedan acompañar para no lastimarnos tampoco nosotros que no vengan ninguna persona de malas a lastimarnos convengamos que hay que trabajar o estudiar o la actividad que sea pero la vida continúa no se termina en el partido entonces está muy bueno cuidarse y cuidar a los demás también bueno yo no sé algo más que ustedes quieran manifestar agradecimientos deben tener porque atrás de un equipo hay colaboradores siempre a veces no se sabe ni quién es que lava las camisetas pero hay por ahí una persona que ayuda con eso por tocar un caso pero bueno bueno primero que nada al dueño de la homeopatía Juan que realmente nos está apoyando mucho y le agradecemos la confianza que ha depositado nosotros bueno también a nuestras familias obviamente agradecimiento por estar siempre cada partido el aguante que a veces los domingos que todos quieren que te quedaras en tu casa pero bueno tenemos fútbol ahí aguanta es muy importante para nosotros y bueno estamos agradecidos a ellos también y bueno también a nuestro técnico Juan Raúl que siempre nos está exigiendo y nos está ayudando a mejorar como equipo que eso es fundamental ¿hay prácticas hablando de eso? sí nosotros tenemos procuramos entre semanas juntarnos para poder jugar algún partido estamos también haciendo algunas gestiones para poder conseguir un sponsor que nos brindaría un lugar para entrenar eso está bueno también estamos atrás de eso a ver si podemos lograrlo porque creemos que es importante que tengamos un lugar físico que hay que podamos recurrir todas las semanas y bueno organizarnos un poco mejor en ese aspecto pero es como te digo un equipo que va en crecimiento vemos los frutos y bueno eso nos motiva a seguir creciendo a lograr más cosas y a seguir poniéndonos metas sin duda sin duda bueno William algo tendrás tú para decir también en cuanto a agradecimiento sí agradecer más bien a la familia que apoya siempre también al director técnico que es un capo o sea está guiando así el chito no más está bien hace falta hace falta alguien que de afuera maneje todo y está o sea los compañeros también que hacen la fuerza también para que salga esto porque si no nosotros no ¿cuánta gente hay en el plantel? ¿cuántos jugadores tiene el plantel? hoy por hoy bueno nosotros el plantel tiene 17 jugadores en realidad de los cuales hay 13 que siempre están claro los que están citados vamos a decir cada fin de semana y bueno en caso de que alguno de ellos por alguna razón no pueda un fin de semana tenemos de los otros 4 se convoca a los otros claro para poder convocar y bueno para formular ahí bueno pero es un plantel que está bien armadito porque tener 17 jugadores es una seguridad para ustedes en definitiva bueno ¿qué más William? ¿algo más que te acuerdes que quieras saludar o decir? estamos en cámara ¿está todo? está todo bueno yo sí le quiero agradecer de mi parte al señor Juan que lo conozco Juan dije bien ¿no? bueno por el apoyo a los muchachos de América es importante como decíamos hoy que las empresas piensen en un país con deportistas el deporte nos aleja de muchísimas cosas sobre todo a los jóvenes y poderles dar una ayudita por menos que sea para que ellos sigan jugando al fútbol y no estar en otras actividades negativas es a veces un impulso un apoyo grandísimo por más que económicamente sea poco es muchísimo para los muchachos así que gracias por colaborar con ellos porque también es un ejemplo para otras empresas y para otros equipos que están buscando este lugarcito que a veces está vacío en la camiseta poderlo poderlo ocupar con algún sponsor y bueno financiarse desde la pelota hasta las medias los llores o lo que sea así que bueno para Juan entonces también de parte del programa nuestro agradecimiento y el aplauso por el apoyo a ustedes muchachos gracias por venir por estar por compartir este programa y micrófono abierto cuando lo dispongan que tengan que venir a mostrar esperemos que vengan y pongan otro trabajo y vienen de vuelta y hablamos del otro sponsor así que bueno gracias por estos momentos y quedamos a las órdenes para lo que ustedes quieran difundir bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y bueno esperamos estar pronto nuevamente acá con ustedes William gracias también a vos por venir gracias a ustedes por favor bueno señores Diego Rodríguez William Romero integrantes de este equipo de América estuvieron con nosotros en este bloque tenemos más para compartir de lo que pasó el fin de semana novedades información y mucho más en este ANFA Sport semanal que hacemos para ustedes todas las semanas ya volvemos porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta seguimos presentando ANFA SPORTS continuamos con ustedes compartiendo ANFA Sport TV después de haber disfrutado la visita del equipo de América sus integrantes bueno que hablaron un poquito de todo lo que sucede en esta competencia que están disputando por lo que es el campeonato uruguayo de la divisional B de fútbol 9 bueno tenemos también para compartir con ustedes el marco de notas que se han realizado allí en el campo de juego un compacto como lo hacemos habitualmente vamos a compartir parte del trabajo realizado por Ruben Valencia allí en el campo de juego en dos bloques diferentes vamos compartiendo las notas que se registraron allí en el complejo Bella Vista y aquí comienza el compacto ahí está iniciamos una nueva jornada dominical aquí en el complejo deportivo Sebastián Bausá en cuanto a lo que tiene que ver a los torneos de fútbol 9 y fútbol 11 de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur AMFA y en este primer compromiso ha salido vencedor el equipo de la escuela ante el equipo de la noche tenemos aquí a mi lado a Claudio Rueda él es perteneciente al equipo de la escuela a quien le doy los muy buenos días y bienvenido a AMFA por Claudio bueno muchísimas gracias Claudio difícil compromiso igual la escuela viene demostrando por qué está en el primer lugar y por qué está demostrando que está para grandes cosas en este torneo si sinceramente nos estamos metiendo todo el compromiso en el hombro y gracias a Dios nos están saliendo las cosas porque igual se ha visto que han tenido compromisos muy duros muy difíciles pero igual la capacidad individual y la capacidad del grupo de este equipo de la escuela hace que obtengan los resultados si más allá de todo somos un grupo unido y queremos que todos queremos lo mismo ganar entonces no importa quién haga el gol no importa quién sea el mejor jugador como en este caso pero lo importante es ganar personalmente cómo te ha ido en estos primeros compromisos con la escuela Claudio contento con el rendimiento personal pero más con el del equipo que gracias a Dios nos viene saliendo todo redondito ¿se preparan ustedes durante la semana o no tienen entrenamiento previo Claudio? por lo general practicamos los martes y los jueves hacemos un fútbol tipo amistoso para poder movernos y más o menos eso relativo bueno como siempre digo entonces eso es importante para que los resultados que se quieran tener el fin de semana sean los mejores ¿no? sí, sí totalmente hay que trabajar duro para poder estar donde estamos ¿no? bueno Claudio felicitaciones te hago entrega de la medalla que te acredita como tal igual tú también lo expones esto es en base al juego de grupo tú eres siempre escoger uno tú fuiste esta vez el mejor felicitaciones y bueno que sigan los mejores resultados para el equipo de la escuela bueno muchísimas gracias y bueno esperemos vernos pronto es Amfas lo difícil compromiso pero igual como siempre el apagón sacando la casta sacando todo ese poderío que tiene para sacar el resultado adelante sí, sí es un equipo que cuando nos proponemos a jugar nos reunimos ahí y podemos sacar buenas jugadas y buenas llegadas y hoy por suerte encontramos el gol que los partidos pasados nos estuvo costando pero por suerte nos juntamos a jugar y salió salió la cosa esa es una situación diferente que se ha presentado en el compromiso hoy porque como tú bien lo dices venían de compromisos difíciles donde no tenían el resultado donde no podían marcar pero hoy afortunadamente se les abrió el arco y pudieron convertir sí, sí de verdad se nos abrió el arco los partidos pasados también con bastante llegada pero no no podíamos no le invocábamos y hoy por suerte se abrió y a lo último nos salimos un poquito del partido quizás por el resultado por y nos hicieron dos goles pero no, no bien bien y sí pudieron sostener sí, sí se pudo se pudo y está por suerte sin sosobra tres puntos importantes que los posicionan mejor en la tabla de posiciones le siguen dando pelea a los de arriba y el apagón por todo lo que se ha visto y por todo lo que ha presentado tiene para seguir guerreando no, no, sí sin duda sin duda que vamos a pelear hasta el final y la vamos a llevar ahí vamos a luchar a luchar hasta el final y la vamos a pelear bueno Pablo te hago entrega de la medalla que te acredita como mejor jugador de este compromiso felicitaciones para ti y que bueno que sigan esos buenos resultados para el equipo de la pagón y que se sigan posicionando los mejores en los primeros lugares bueno muchísimas gracias y a las órdenes es Fútbol 11 ANFA Sport TV resultado importantísimo para el equipo de Calle 3 que esta mañana pues ha derrotado al equipo de los de siempre y me encuentro con Leandro Medina él pertenece al equipo de Calle 3 a quien le damos hoy los muy buenos días y bienvenido a ANFA Sport bueno muchas gracias y igualmente por este buenos días tres puntos importantísimos que los siguen arrimando ustedes a los primeros lugares y aparte de los tres puntos siguen mostrando buen fútbol ustedes Leandro si es que nos conocemos y somos de barrio y entonces ya sabemos como jugar y más o menos que practicamos es decir vamos a la ruta a jugar unos partidos ahí y nos conocemos así de esa manera y sabemos jugar el fútbol y es que se ve en el terreno de juego Leandro que individualmente y colectivamente ustedes son un equipo muy fuerte si, si es que nos tenemos que apoyar entre el cuadro para ser más fuerte y llegar al objetivo que es subir se ve que antes durante y después del compromiso por la armonía por la integración parece que este equipo de Calle 3 fuera una familia mejor si, digamos que si no se pero igual falta un poco de compañerismo también en el cuadro pero digamos que si queda así pero pienso Leandro que son más las virtudes que tiene este equipo que de pronto los errores para corregir igual como tú bien lo dices dentro de un grupo pues a veces se complican un poco las cosas pero ustedes tienen con que revertir estos errores que de pronto se cometen ¿no? Sí eso ahora lo tenemos que ver en el recorrer de la semana y eso y vamos a ver cómo recuperamos los jugadores que perdimos hoy ¿Eso ustedes lo manejan durante la semana de pronto en los entrenamientos lo dialogan entre todos y buscan posibles soluciones? Sí, sí eso lo hablamos entre todos ahí siempre damos una parte de opinión en cada uno y ver al final qué se hace ¿De qué parte son ustedes de Montevideo? Si son de Montevideo Leandro Sí, somos de Montevideo de Berrizol ¿De Berrizol? Sí Bueno Leandro no te quito más tiempo te da entrega de la medalla que te acredita como mejor jugador creo que ya ha ganado varias es la primera bueno es la primera ojalá sean muchas felicitaciones para ti y que sigan los mejores resultados para el equipo de Calle 3 Muchas gracias Acabo de terminar otro de los compromisos en cuanto a fútbol 11 se refiere y me encuentro con Alfonso Montelima él pertenece al equipo de Vieja Verde que nuevamente ha obtenido un importante resultado Alfonso buenas tardes y bienvenido a un fastball Buenas tardes Bueno otro compromiso tres puntos más que sigue sumando para las aspiraciones que ustedes tienen en cuanto a los primeros lugares en la tabla de posiciones y bueno yo creo que el balance es más que positivo para usted ¿no Alfonso? Sí gracias a los compañeros dándole para adelante nomás con el equipo y aportándole lo mejor al equipo y es lo que se ve partido tras partido en este equipo desde el golero hasta usted que es uno de los delanteros es la integración es el esfuerzo el sacrificio que todos ponen para sacar los resultados Sí la verdad tenemos un grupo muy lindo cada jugador tiene lo sucio que aporta para el equipo y sí el golero es lo importante que tenemos en el equipo Y viéndose lo que se ve cada siete días es un equipo que viene en Franco Ascenso y esto es importante para lo que ustedes aspiran Sí la verdad que es muy importante para nosotros y darle para adelante nomás Alfonso ¿ustedes entrenan o solamente se reúnen para venir a jugar? No, no entrenamos no hablamos entre compañeros y venimos a jugar Bueno entonces eso dice de la calidad individual que ustedes tienen porque si no tienen un entreno que también es importante que usted lo debe saber que también es importante para sacar buenos resultados el venir solamente el reunirse solamente a venir a jugar los fines de semana eso también da muestra de que ustedes tienen muy buen equipo Sí como te digo los compañeros cada compañero tiene lo suyo andan muy bien y está Hoy especial tres goles los tres definitivos los tres que aportan y yo creo que ese es un balance también muy positivo para usted en lo personal Alfonso Sí la verdad que sí los tres goles para mí es muy bueno así aportando para el equipo y como para mí mismo también Bueno Alfonso te hago entrega de la medalla otras de las que vas coleccionando ahí en tu palmarés felicitaciones y bueno que sigan los buenos resultados para el equipo de Viaja Verde Fútbol Club Muchas gracias y esto para el equipo como siempre lo digo Porque la esencia del fútbol es el amor por la camiseta Seguimos presentando ANFA SPORTS Seguimos avanzando en el programa de ANFA SPOR y por supuesto que hay más entrevistas sé si usted está esperando alguna de las entrevistas bueno viene en el próximo bloque lo que les queremos comentar entonces como decíamos que está para comenzar lo que es la fase del torneo mundialista la primera fase en la cual ya hay varios equipos inscritos y que seguramente este próximo domingo ya van a estar compitiendo por este torneo en tanto se vive con gran emoción la definición del campeonato uruguayo de primera división de fútbol 11 donde aparentemente todo está centrado en el hornero y el apagón son los dos equipos con chance todavía para lograr el título de campeón como decíamos anteriormente el equipo del apagón tendrá que ganarle primero el encuentro atrasado que tiene al hornero para poder comprometer al equipo del hornero a disputar una final o sea que prácticamente tiene que tener dos conquistas dos triunfos dos victorias consecutivas con el mismo equipo para poder coronarse campeón así están las condiciones de este torneo uruguayo que ya está llegando a su fin en el cual varios equipos que fueron protagonistas de este torneo uruguayo ya también están con la mente en la primera fase del torneo mundialista y a punto de debutar decíamos también en el bloque anterior de alguna manera destacar a los equipos que están en la primera ubicación de lo que es el campeonato de fútbol 9 que son la escuela y unidos fútbol club mientras vamos viendo la tabla de posiciones ahí están justamente figurando los dos equipos que están ubicados en primera división pero escoltados a muy poca distancia en puntos por equipos que vienen ahí muy cerquita y que realmente hacen de este torneo una competencia muy pareja muy difícil de vaticinar recién van cinco fechas falta mucho todavía para poder determinar cuáles serían los equipos favoritos un poco este es el balance que ha dejado como saldo las dos tablas de posiciones actualizadas que nos muestra el señor director de lo que ha sido la última etapa disputada entonces en el complejo de allí de Bella Vista tenemos también para destacar algunos de los equipos nuevos que están ya en espera son Unión y Pané hay equipos que están en danza también que ya han pasado por ANFA pero que han hecho la gestión para poder volverse a integrar y una serie de equipos que estamos viendo en pantalla ahora que ya han concretado su participación su gestión de inscripción para poder competir en la primera fase del torneo mundialista torneo que todavía tiene las inscripciones abiertas que las mismas son gratuitas y que todavía existen cupos disponibles habrá que apurarse aquellos interesados para poder estar entonces disputando esta primera fase del torneo mundialista estamos prácticamente en el cierre de este programa semanal con el compacto de noticias que hemos preparado para ustedes la visita como ya la hemos tenido de América Fútbol Club y ahora en el cierre este último compacto que nos queda de entrevistas realizadas allí en el campo de juego por nuestro compañero Rubén Valencia seguramente y Dios mediante en pocos días estaremos con ustedes compartiendo más información más noticias de todo lo que semanalmente se vive con la pasión del fútbol en la actividad de la Asociación Nacional de Fútbol Amateur un fuerte abrazo para todos nos reencontramos nuevamente para compartir otra futura entrega de Anfa Sport TV Continuamos con esta cobertura de Fútbol 9 aquí en el complejo deportivo y ahora me encuentro con Sebastián Pereira él pertenece al equipo de Unido Fútbol Club que nuevamente ha obtenido un importante resultado Sebastián buenas tardes y bienvenido a Anfa Sport buenas tardes bueno acá partidos complicados hoy pero está se puso acá adelante que es lo importante del equipo primer tiempo digámoslo así tranquilo para ustedes haciendo los goles en el segundo tiempo la cosa se complicó un poco si el primer tiempo fue algo parejito nomás se hizo los goles se marcó la diferencia si el segundo tiempo se picó un poco más las cosas pero tranquilo tranquilo sigue mostrando el equipo de Unido Fútbol Club que está para grandes cosas y bueno tres puntos que lo siguen acomodando en el primer lugar de la tabla de posiciones si totalmente el equipo viene mentalizado para jugar fútbol primero que nada siempre cuidándose de las piernas y todo pero bien venimos todos los partidos a jugar como si fuera el último una final más que se pudo ganar y aportamos el granito de ganero discúlpeme la pregunta Sebastián ¿cuántos años tenés? 16 16 años de los más jóvenes pero igual aportas como si ya tuvieras mucha experiencia porque hay que meter esto con sangre tranquilo y eso es importante personalmente para ti si, si, si te motivas tú y motivas también al equipo si principalmente entre los compañeros siempre nos motivamos después lo que habla el DT que es lo importante para hacerle caso y bueno después que todos nos acoplamos y hacemos el trabajo hoy más unidos que nunca totalmente Sebastián te hago entrega de la medalla que te acredita como mejor jugador felicitaciones para ti y bueno que sigan los buenos resultados para el equipo de unidos saludos buenas tardes me encuentro ahora con Nicolás Lozano él pertenece al equipo deportivo Montevideo a quien le doy las muy buenas tardes y bienvenido a Anfasport bueno muy buenas tardes y nada salió un partido complicado un partido duro complicado el último y pude dar una mano al equipo ahí y tal por suerte salió no salió la victoria pero salió un empate sabían ustedes que claro un puntico suma Nicolás y esto más allá pienso yo no sé si estarás de acuerdo conmigo pero más allá del puntico que también es muy importante de pronto la idea futbolística que ustedes van tomando ese es lo principal para los partidos y los compromisos difíciles que se vienen y sí es lo más importante sumar y que estamos jugando bien que estamos agarrando otro ritmo de juego estamos jugando bien estamos jugando más en equipo y está saliendo tampoco está saliendo tampoco va saliendo es un equipo que viene de menos a más porque tuvo un comienzo bastante flojo pero en los últimos compromisos ha demostrado no tanto individual sino como colectivamente que está para grandes cosas Deportivo Montevideo sí, así es lo que nos estamos planteando día a día entrenamiento entrenamiento partida a partida de poco va saliendo la idea que salga el grupo dentro de las cosas que se hicieron que te eligieron hoy como jugador fue ese caso fortuito en el cual tuviste que terminar como portero salvaste una jugada prácticamente el resultado para el otro equipo y eso también es motivante para ti personal ah sí muy importante aparte que sirve para el equipo mientras sume para el equipo todo sirve Nicolás cómo ha sido un balance tuyo personal de lo que ha sido tu compromiso con este equipo Deportivo Montevideo yo me estoy comprometiendo a poco con el equipo soy nuevo trato de dar todo para el equipo de sumar y siempre estar bien para el equipo estar descansado venir a jugar bien es lo más importante y ayudar al equipo y que salga esa relación que pronto has tenido hasta ahora con el grupo de muchachos con la parte directiva pronto con delegado no, no a mí me han recibido todos muy bien el técnico muy bien un grupo impresionante que es lo que más fuerza me da el grupo que es lo que más fuerza te da el grupo poder ir a entrenar día a día venir los domingos a jugar y el grupo para mí lo más importante del grupo es que salga todo en equipo bueno Nicolás te hago entrega de la medalla que te acredita como mejor jugador de este compromiso por todo lo que por todo lo que hiciste y por todo lo que pasaste que sean muchas medallas felicitaciones y bueno que vengan los mejores resultados para el equipo Deportivo Montevideo muchísimas gracias por el regalo y se lo dedico a todo el grupo que si no fuera por el grupo en este no salía es Fútbol 11 Nicolás Lozano del equipo Deportivo Montevideo uno de los compromisos que acaba de culminar en cuanto a Fútbol 11 se refiere fue el que protagonizaron el equipo del hornero y la planta Fútbol Club y tenemos a Washington Delgado a quien le doy la muy buena tarde y bienvenido a un paspor buenas tardes muchas gracias por haberme elegido la verdad que un partido muy difícil pero muy difícil nos pusieron a todos abajo del arco pero con el talento y corazón pudimos sacar y sacar diferencia con esos dos goles es a lo que nos tienes acostumbrado ya al equipo del hornero en estos últimos compromisos donde han sido muy difíciles pero ustedes con la calidad futbolística que tienen tanto individual como colectiva saben superar todos estos obstáculos ¿no Washington? Sí, los últimos partidos fueron muy difíciles muy complicados pero por suerte lo hemos podido sacar adelante ¿no? por el compañerismo siempre estamos unidos que eso es lo que más valora un cuadro ¿no? Un pequeño balance suyo Washington en todo lo que ha sido este torneo porque ya prácticamente haciendo matemáticas no hay quien los alcance a ustedes ¿balance personal de este torneo a usted en Washington? No, bastante parejo digo pero está como te digo el grupo responde y por eso estamos donde estamos ¿no? ¿A qué le sigue apuntando el equipo del hornero más allá de que hoy por hoy tienen conformado un grupo muy 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 bueno un equipo que un grupo que que tanto individual como colectivamente les decía es muy importante ¿a qué le apunta a qué le apunta este equipo del hornero en los torneos que vienen? Y siempre a más a sumar a más siempre estar ahí arriba luchando con todo y ganando todo Bueno Washington otra medalla más para ti otra medalla más parece que hacía días te había dicho que le iba a seguir los pasos a tu hermano Andrés y creo que no me equivoqué otra medalla más felicitaciones para ti y bueno que sigan los éxitos y el buen camino para el equipo del hornero Bueno muchas gracias y estamos a las órdenes De esta manera estamos combinando otra jornada más aquí en el complejo deportivo Sebastián Bauza La cámara de Steven Olivera Mi nombre es Rubén Valencia a quien le doy las gracias y les digo hasta pronto Él es Jonathan Cándido y pertenece al equipo del Dorado Fútbol Club que bueno en esta tarde si ha obtenido un importante resultado Jonathan buenas tardes y bienvenido a Anfa Sport Buenas tardes muchas gracias acá se nos dio el partido hoy 2 a 0 gracias al equipo la confianza a mí y a los compañeros también por la confianza de ellos y tal y se nos pudo dar el resultado venían jugando bien en los partidos anteriores venían mostrando buen fútbol pero el resultado lamentablemente no se les daba hoy afortunadamente dos goles y esto bueno da motivación los motiva para seguir luchando si la verdad que si nos da motivación para seguir adelante y bueno vamos a ir así como estamos todos los partidos venimos luchando y si no nos da el resultado pero sigamos siempre igual es un equipo que se ve que dentro del terreno del juego se divierte juegan tocan lógicamente uno quisiera que también se dieran los resultados Jonathan lamentablemente no se dan pero afortunadamente con este resultado de hoy se esperan grandes cosas para el equipo del Dorado si si está loco nos divertimos mucho los compañeros nos divertimos todos como todo fútbol 2 por 3 una queja pero siempre estamos para adelante siempre todo el equipo estamos para adelante personalmente como te ha ido Jonathan y por ahora por suerte bien siempre luchando con los compañeros pero por suerte bien con la confianza el DT y los compañeros todo bien por suerte bueno esta medalla te acredita como mejor jugador siempre hay que escoger una persona por cada partido hoy te tocó a ti pero creo que se envase también al juego colectivo del equipo del Dorado ¿no Jonathan? si si la medalla es para el equipo no para mi es para el cuadro nos luchamos todos y siempre estamos juntos bueno Jonathan felicitaciones te hago entregas de esta medalla que sean muchas para ti y bueno que sigan los buenos resultados para el equipo del Dorado como el de hoy si si esto para el equipo y para el DT y la confianza del compañero y vamos arriba que podemos nosotros es Fútbol 9 en AMFA Sport TV como la pelota vuelve al fondo de la red como el graffiti es infaltable en la pared como el grito de la hinchada como una hermosa jugada volverá 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 la pasión volverá como el amor que llega sin avisar como en febrero nace momo en carnaval como el canto tempranero de los borriones callejeros volverá volverá la pasión volverá la pasión volverá de la mano a la alegría una buena compañía que no quiere repetir la pasión la pasión es el sentir que en el pecho estallará y por eso y tantas cosas la pasión la pasión volverá que no quiere